Hola, mi nombre es Edi Aronés, de profesión ingeniero civil. Tengo más de 25 años de experiencia en la gestión y administración de contratos de obras. Como saben, en toda obra pública la comunicación es formal y escrita. Por tanto, todo lo que se comunica entre la entidad supervisión y contratista se hace o se hacía en cuaderno de obra físico. Desde septiembre del 2020 ya es obligatorio el uso del cuaderno de obra digital. Entonces, entenderán, su uso, manejo es esencial. Por tanto, los invito a participar en este curso junto a CPEC respecto al manejo, uso y casos prácticos del cuaderno de obra digital. Ahora vamos a ver esencialmente qué datos se maneja en un cuaderno de obra físico, qué información y cómo es la participación de los diferentes actores. Los invito a participar en este curso. Los espero.